Gracias por la pugna, por la pugna. Resurge la pugna entre camioneros y el Ejecutivo por el alza de peajes en las rutas 68 y del Sol en la región de Valparaíso, luego de que este viernes y por segunda semana consecutiva, ambas partes no lograran llegar a acuerdo en la moneda en una reunión realizada a puerta cerrada, a pesar del intento del gobierno de entregarles zonas de descanso y disminuir horas punta en las rutas para rebajar costos. Lamentablemente tenemos que decir hoy día que nos vamos con las manos vacías. Las manos vacías me parecen un poquito excesivas porque hay propuestas, pero a lo mejor no era exactamente lo que querían. Mismo escenario que se vivió en la moneda la semana pasada cuando el gremio de camioneros accedió a la petición del gobierno de aplazar el inicio de las manifestaciones en siete días, esperando de esta manera avanzar en la solicitud de los transportistas de terminar con el alza en el valor de los peajes, que según apuntan, bordea el 300%. Petición que el ministro Jorge Burgos cursó nuevamente este viernes y que sin embargo obtuvo una respuesta menos complaciente. El señor ministro nos ha hecho un ofrecimiento que posterguemos nuestras manifestaciones del próximo viernes. Esto es como compra huevos de viernes a viernes. Los camioneros no estamos dispuestos a eso. Vamos a manifestarnos contra hoy día por el cobro de peajes. Y eso lo vamos a hacer a contar del lunes, si es que no tenemos ninguna solución de aquí al lunes. Ultimátum de 48 horas que tuvo pronta respuesta desde el Ejecutivo. No, sí, a mí los plazos no me preocupan mucho. No, yo veré cuándo, o sea, a mí no me fijan plazos. Vamos a esperar el gobierno hoy día es viernes, también puede trabajar el sábado y también puede trabajar el domingo. A medianoche del domingo culmina el plazo que interpuso el gremio transportista para zanjar la discusión. Y si bien el ministro Burgos aseguró su disposición al diálogo, los camioneros se preparan para las manifestaciones que comenzarían a primera hora del lunes en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto. Karina Valenzuela, CNN Chile.